Bueno, vámonos directamente hasta Chihuahua, porque aquí le vamos a conocer la detención de Francisco González Arredondo, exfiscal anticorrupción de Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral. Este exfiscal está acusado de tortura y tratos crueles. Entre quienes lo acusan, bueno, pues también hay exfuncionarios estatales de las pasadas administraciones, justamente cuando estaba Javier Corral como gobernador. Nosotros aquí en República H tuvimos acceso exclusivo a testimonios de esos exfuncionarios que lo acusan precisamente de tortura. Uno de ellos es Raimundo Romero Maldonado, quien es exsecretario general de gobierno durante la administración de Duarte. Vamos a escuchar lo que dijo. Fue una persona que hizo mucho daño, lastimó muchas personas, muchas familias, yo incluido. El día 24 de diciembre del 2019, se apersonaron dos personas, dos gentes, me sacan a la calle y ahí me dicen que tengo una reprensión. Me subieron empujones a la camioneta, me trasladaron al Cerezo. Yo les argumentaba que había estado enfermo de cáncer prostático del número cuatro. El migrón se desnuda. Yo les decía, ¿me puedo quedar con los calcetines? Total, me dijo. Te desnudas. Y viendo la cámara, me remiten a mi celda, sin cobija, sin chamarra y yo delicado. No pudimos dormir toda la noche, al menos yo, por la música que sonaba en forma intensa. Preguntamos por boca de mis abogados cuál era la razón por la que estaba yo detenido. Y me decían, lo que me hacía es la compra de un predio que se había hecho en el año del 2011. Yo, como secretario general de gobierno, entré en el año del 2012 en febrero. Donde decía que mi asunto era muy fácil de resolver. Solo bastaba con culpar al exgobernador de San Duarte. Y esa era la solución a mis problemas. Aquí no estamos hablando de culpabilidad o de inocencia. Estamos hablando de tortura, que quede muy claro. Me llevaban al hospital, me llevaban a la clínica armados. Me sentaba yo a la espera del oncólogo y los señores estaban a un lado mío. Me traían a la casa, me sacaban fotografías que tenían que remitir con sus jefes. Sus jefes eran Peniche y Corral. Estoy seguro que Corral le llevaron el video cuando me desnudaron el 24 de diciembre. Secuestró todos los órganos autónomos de derechos humanos en el estado de Chihuahua. Javier Corral. Bueno, Raimundo Romero es uno de los testigos, uno de los testimonios que tenemos aquí. Pero no es el único. También pudimos acceder al de Marta Patricia Banderas Barrera. Ella es exdirectora administrativa de servicios educativos de Chihuahua. Y también platica sobre esta persecución judicial que sufrió por parte del exfiscal Francisco González. Mis funciones de directora administrativa era hacer trámites administrativos. Entonces, año con año, el gobernador y el sindicato acordaban ciertos apoyos para los maestros federales. Era un apoyo que se les había dado durante muchos años. No era algo que yo inventé. No era algo que yo inventé. Que nosotros mostramos como pruebas oficios de las administradoras anteriores. Que también habían firmado ese oficio. Con la fecha del 2014, de 2013, de 2012. Y hasta elaborados por la misma secretaria. Porque teníamos a la misma secretaria. No me encontraron nada más. Y me lo empezaron a fabricar de esa forma. Y me empezaron a crear una carpeta por cada uno de los conceptos que ahí venían. En ese oficio de suficiencia presupuestal. Y el juez le decía, pelealo en un amparo o hazlo conducente. Y no nos hacían válido nada de lo que decíamos. Era una impotencia terrible que por más pruebas que aportaras a mi favor. Todas se desechaban. Y al contrario. Iban las MP y me buscaban. Hubo una vez en que me fueron a buscar a la una de la mañana. Para decirme, ya sabemos dónde están tus hijos. Ya sabemos dónde viven. Están solos. Van y salen a esta hora. Entran a esta hora. ¿Cómo logró salir de prisión? Pues así, presionada y amenazada. De que si no declaraba, si no me declaraba culpable. No iba a salir de prisión. Y era a cambio de las declaraciones que ellas querían y necesitaban. Era la única forma en que me iban a poder dejar salir. Y dejar de estarme imputando delitos que no hice. Bueno, eso es parte de los testimonios con los que cuenta República H. Son 19 los que hasta el momento se han levantado por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua. Y que, bueno, pues justamente han acusado y han dado su testimonio sobre la tortura, la intimidación que sufrieron por parte del exfiscal anticorrupción Francisco González. Así las cosas y bueno, pues veremos y le daremos seguimiento a este caso. Porque bueno, pues el exgobernador Javier Corral decía que se trataba solamente de una guerra sucia. Y aquí están los testimonios que demuestran que no, efectivamente hubo maltrato.